En calles de la colonia Vicente Guerrero, alrededor de las 3 de la madrugada, asesinaron a balazos a un hombre. Testigos de este violento hecho aseguraron que los asesinos a bordo de un SEAT y visa de modelo atrasado en color blanco llegaron hasta la calle Santa Julia al cruce con San Lorenzo, lugar en donde se encontraba conviviendo su víctima. Ahí sin mediar palabra previa desenfundaron un arma de fuego y en una agresión directa dispararon en repetidas ocasiones en contra del desprevenido joven. Una mujer fue localizada muerta en el cruce de las calles Independencia y Morelos en la colonia Santa Cruz de las Huertas del municipio de Tonalá. Al reporte fue hecho a las autoridades a través de una llamada al 911. Al arribar localizaron a la mujer tirada en la vía pública en lo que parece ser un callejón. Hasta el momento se desconoce la edad de la víctima así como la causa de muerte exacta. Cerca de la medianoche dos jóvenes caminaban por la avenida Río Nilo. Fue al llegar al cruce con la avenida Patria en el municipio de Guadalajara, donde a decir de uno de ellos intentaron asaltarlos. Sin embargo, el joven de 22 años de edad se resistió al asalto e intentó correr, pero los asaltantes dispararon. Tras recibir un impacto de bala en la espalda, el hombre cayó al piso. Le robaron su celular y otras pertenencias. Su cuerpo quedó sobre la banqueta. Minutos después de las 2 de la mañana, varias detonaciones de arma de fuego se escucharon en el Parian, en la zona centro de San Pedro Tlaquepaque. Habían atacado a balazos a un grupo de hombres. El violento hecho sucedió sobre la calle Herrera y Cairo al cruce con la calle Juárez. El grupo de hombres se encontraba en un restaurante cuando sujetos armados desde una motocicleta les realizaron los disparos. A la llegada de paramédicos se encontraron a un hombre sin signos vitales. Otros dos masculinos resultaron heridos y fueron llevados a un hospital. Todos tienen una edad aproximada a los 25 años. Según testigos, los hombres que fueron agredidos minutos antes habían tenido una discusión en el restaurante con otro grupo de personas. agregatorios, ya que nadie pudo aportar datos de quién o quiénes pudieron haber dejado este bulto en la banca, en la zona del parque, frente a la iglesia. Esta mañana, las unidades policíacas se trasladaron hasta la calle San Juan, en la colonia La Loma, en el municipio de El Salto, Jalisco, en el cerro del Sensontle, en un paraje despoblado. Fue localizada una camioneta Ford Ranger en color azul marino, misma que se encontraba totalmente calcinada. Pero, al interior, fue localizada una persona completamente calcinada. Esta noche, sobre la avenida Maleconca, hacia el cruce de la calle Félix Garza, en la colonia insurgentes de la presa, un hombre de aproximadamente 55 o 60 años de edad, fue agredido a balazos. Presentaba un impacto de arma de fuego a la altura del hombro y el pecho. El lesionado fue atendido por paramédicos de servicios médicos municipales en el lugar, pero, lamentablemente, la lesión ocasionó que el masculino muriera en el lugar.